Tutorial de Solo por un beso, aventura Empezamos en un Do 9 que sería Luego lo mismo sería un Sol Desde la sexta cuarta Ahora viene esto con octava, sería Sol Mi, mi, mi al aire Fa, mi, re, Sol Fa, mi, re, Sol Fa, mi, re Y si es un Do mayor El Do le pongo de esta forma De 2, 3, 4, 1 Perdón, 2 y 1 Empieza lo cantado Salimos con la escala de Do mayor Y termino con este juego entre el Do y el Mi al aire Solo toco la primera vez Y le hago presión y jalo Hay que practicar igualmente El secreto de tocarla puedes tocar también las cosas lentas Que domino mi sentido, es consuelo tocar mi piel Salgo una octava desde Re Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La Y le agrego la segunda cuerda al aire siempre Perdón Volvemos a la posición del inicio Pero ahora desde Fa Fa, Do, Do, Sol, 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 La y este acorde que es donde veo que la mayoría de gente le toca diferente, digamos no digo que yo sea la forma que yo sea la, que esté la forma que yo toco sino que me gusta cómo suena es un sol, tengo sol, re, fa y do entonces voy a tocar con el dedo uno en la sexta cuerda y la quinta luego con el dedo tres toco el re y con el dedo cuatro toco el do de la tercera cuerda y hago esto Si se fijan Con el dedo uno hago esta especie de barrido Arpegio No se olviden de la posición de este acorde Ver muy bien como queda Para que lo puedan tocar bien Y empezaré Eso Espero que sea de sobrado No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales También en Youtube e Instagram Y voy a seguir igual subiendo contenido Un abrazo a todos